¡Espera, Lolito! ¡Oh, no! ¡Vamos a intentarlo! ¡Primero! ¡¿Qué era?! ¡Oh, la semidiosa! ¡Tío, qué guapa! ¡Es guapísima, eh! ¡Es muy guapa! ¡Y tiene pinta de ser semidiosa! ¡Oh, sí, en corazón! ¡Y quién es su padre! ¡Lolito, Fede! ¿Qué? ¿Y qué pasa? ¿Es tu hija? ¡No! ¡Lolito! ¡Lolito! ¿Y qué pasa? ¿Qué es tu hija? Que no es mi hija, que a lo menos está confundida y se cree que yo soy el padre porque la has puesto aquí enfrente mía mirando para mí o algo. ¡Me ha llamado papá! ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Eres tú el padre? ¡Me ha llamado papá! ¡Me ha llamado papá, Lolito! ¡No, tú! ¡Pone que eres el padre! ¡Pero bueno, Lolito! ¡Da igual! ¡Sería mi, mi, mi! ¿Qué serías tú? ¡Uf! El asesino del pueblo de al lado. Vale, a ver. Interactuar. Regalar. ¡Dame diamantes! ¡Cuida de tu hija, bobo! ¿Cómo? ¿Cómo que cuida de tu hija? ¿El que dices? ¿Qué es tu hija? ¡Dame diamantes, Lolito! ¿Cómo que diamantes? ¡Que no es mi hija! ¿Qué dices? Yo no he metido la churra en ningún lado. ¡Mi primer rango! Árbol familiar, a ver. Lolito. Lolito. ¿Qué pasa? Que esta niña es tuya, Lolito. Que no es mía, que yo no he metido la pichilla en ningún lado. Es que pone, mira. Pone, Lolito Fedef y desconocido. ¿Por qué? ¿Sabes? No lo entiendo. Mira, como te quiere. Eres el padre. Sí, porque tú no la quieres como padre. ¡Bobo! Yo no, ni como padre, ni como nada. Ay, ¿qué hago, Lolito? La tengo que adoptar. Claro. Con no adoptar, no. Que es tu hija. ¿Qué es tu hija, Lolito, que la pone? Que no, que la has pagado tú. Ahora le vas a pasar una pensión. Sí, hombre. Sí, hombre. Claro, los diamantes. Un bloque. Un bloque. Lolito, ¿eh? Un bloque de diamante. Compórtate, por favor. Tranquila, mi niña. Le vamos a pedir el bloque de diamante a tu padre. Tu antiguo padre. Tu antiguo padre. La tu madre. No lo entiendo de diez. Tu antiguo padre. ¡Gracias!